Bueno, se viene una etapa de toma de definiciones para el gobierno en cuanto a, básicamente, régimen cambiario y régimen monetario. Lo dijimos hace unas semanas, si no me equivoco. Y vamos a los factos, y efectivamente lo que pasó en estos días fue que tomaron medidas en el régimen monetario y en el régimen cambiario. Entonces, de a poquito le empezamos a pegar. Por lo menos a por dónde va la mano. Bueno, después vemos que son las medidas que... Vayan, les sugiero ir a ver el recorte que hicimos de Historia del Control Cambiario. Exactamente, ese mismo fue. Ese mismo ahí, creo que dura 10 minutos o alrededor de 10, 12 minutos, está en el canal de YouTube, vayan a verlo, donde planteaba algo interesante, digamos, que no es una cuestión ideológica o partidaria el tema del control del cambio, sino más bien una herramienta de gobierno. Entonces, hay un problema en querer ideologizar esa cuestión. Totalmente. Bueno, el gobierno necesitaba o se veía que tenía que tomar alguna medida respecto a esto, y en el previo a la final sucedieron un par de medidas, por Twitter, por todos lados, que bueno, ahora nos vamos a empezar a meter, pero también me parece interesante recorrer un poco cuál viene siendo la lógica del gobierno. Bueno, las primeras medidas, devaluación, vamos a hacer, cada vez que hable de la coyuntura, voy a hacer este recorrido para que todos nos vayamos acordando de cómo viene la cosa. De evaluación, ajuste fiscal, principalmente jubilaciones y transferencia de provincia, gasto de capital. Señal de fin del déficit fiscal, primera herramienta o señal de la economía. En lo monetario, reducción fuerte de tasa de interés del Banco Central, baja 40 puntos la tasa de interés del Banco Central, que es una señal novedosa para lo que venía siendo la economía argentina, pero al mismo tiempo, ¿qué le generó? Bueno, generó la primera presión sobre el dólar. ¿Por qué? Porque la gente tenía el plazo fijo, de repente te bajaron la tasa de interés y decís, che, qué onda con la inflación que tengo, que no sé qué, fuiste a cómprate dólares. O sea, básicamente, el común de las personas debe haber hecho eso, y ahí generó un primer ruido sobre el tipo de cambio, el blue, el CCL y demás. Entonces, ahí empezó a aparecer las primeras señales de crecimiento de brecha. Después empiezan todas las cuestiones más monetarias de BOPREAL, PUT y todas estas cuestiones que, en definitiva, lo que estaban buscando era esto que vienen diciendo, sanear el balance del Banco Central como señal de reducción de la emisión de pesos. Entonces, mientras el Banco Central tenga menos necesidad de financiarse, va a emitir menos pesos, y en definitiva empieza a trasladar ese peso de los pasivos al tesoro. Hace básicamente un pasamano, porque en definitiva es la restricción de recursos del gobierno, es decir, el gobierno cobra impuestos, se endeuda o emite como fuentes de financiamiento, esa restricción de recursos es, en el consolidado del Estado está el Banco Central. Ahora, la señal ayuda, está bien, yo te la compro esa, pero en la general tampoco es que estamos solucionando muchas cosas, pero vas construyendo capaz un Banco Central más serio, por decirlo de alguna manera. Pero, digamos, enfocándonos en el Banco Central, creo que era un economista, esto ya lo dije la semana pasada, me olvido los nombres de la gente que leo, que miro, no recuerdo un carajo, así que le pido disculpas, creo que era un economista que decía, esto es como agarrar y todas tus deudas, ponerle al nombre de tu pareja, y decir, listo, no tengo más deuda. Bueno, pero tu familia sigue endeudada, lo único que hiciste fue pasarle la deuda a tu pareja, a tu novio, a tu marido, al que fuera, estamos en la misma, no es que te desendeudaste y tu familia ya no tiene deuda, sino que le cambiaste de titular nomás. Bueno, bueno, y porque además eso, ¿qué termina sucediendo? Bueno, no lo financiás con la emisión, porque si el Banco Central tiene la deuda, ¿cómo va a pagar? Y bueno, emitiendo y paga esa deuda. Ahora, se la pasás al Tesoro, das esa señal de decir, che, el Banco Central no va a emitir para esta deuda, ahora, la consecuencia de transferirle esa deuda es al Tesoro, o sea, al Poder Ejecutivo, es, bueno, el ajuste fiscal va a tener que ser mayor, porque de alguna manera tenés que pagar esa deuda que ahora la tenés en tu barca, por decirlo de alguna manera. Entonces, la señal de que el ajuste es algo que llegó para quedarse y que tiene que ser mucho más fuerte de lo que venimos viendo, para poder sostener el ancla primera que dijimos recién de no déficit, porque ahí empezás a, si no, a tener restricciones, se te debilita el modelo y demás. El otro acontecimiento que tuvimos, ley de bases, con el famoso RIGI, paquete fiscal, primera señal de un triunfo del gobierno en términos de gestión política, legislativa, y de la nueva, el nuevo gobierno que tardó seis meses en sacar una ley. 200, 600, artículo primero, 200, paquete fiscal, señal de la ley de bases, al día siguiente, bueno, en el mismo momento, Mirey dice, con la ley, o no sé si antes, con la ley, bueno, el dólar cae como piano. Literalmente, no sé si lo retuitió o dijo eso. Sí, circuló, circuló. En la calle online circuló esa cuestión de cae como un piano, cae como un piano. Bueno, cuestión que no sucedió. No sucedió. Y lo que cayeron fueron otras cosas, digamos. Tal cual. Y la brecha se siguió incrementando. Y ahí sale, en el medio de ese proceso, sale el post-RIGI y post-paquete fiscal, sale el draft del fondo, que también lo hablamos acá, en algún video, no recuerdo si está subido, si no veremos, pero bueno, en algún momento, cuando salga el próximo draft del fondo, lo traemos y lo charlaremos de vuelta. Básicamente, el fondo le dice, che, con el ajuste venís bien, ojo lo social, dame señales de estabilidad social y política, o sea, sacá ley, che, que no se te caiga esto, y que no se te rompa la calle, por decirlo de alguna manera. Y, pero, perdón, resolveme el tema cambiario. O sea, salí del CEPO. Dejate de joder con el CEPO. Ahora, ¿qué pasa con el CEPO? Que es la pregunta que traíamos en ese video, que no está subido, pero ya lo subiremos, o lo retomaremos, o lo seguiremos hablando. Bueno, el CEPO venía haciendo un sostén del déficit que hablamos hace un rato, o del fin del déficit, mejor dicho, porque es una fuente de recaudación. O sea, hay un impuesto para ahí que se cobra, y ese impuesto es sí, solo sí, porque existe un CEPO. Sí, y incrementado por esa gestión. Pasó del 7 al 17, y ahora lo quieren bajar. Y el otro día en Twitter vi un número, la verdad que no hice los números, pero si no me mal recuerdo, estaba entre 1 y 2 puntos del PBI ya la recaudación. Como que algo así me daba el número. No, es que no está en las condiciones dadas para sacarlo. Realmente se hace, es un montón de guita. Tal cual, ahora, hoy reglamentaron el paquete fiscal, bueno, ahí hay que ver en esa cuenta qué margen tiene para bajarlo, y que deje, o empezar a trazar un sendero de salida de esa fuente de recaudación para poder salir del CEPO de manera definitiva. Bueno, el fondo le dice, che, salí del CEPO. Lo próximo que tienen que hacer es acumular reservas a salir del CEPO. Pasan unos días, y el mercado venía hablando de eso. Che, necesitamos la señal del CEPO, empezaban a aparecer las primeras dudas, por qué no lo anuncian, por qué no, qué es lo que va a pasar. Y surge, ruido de mate. Surge una, de la nada, un viernes, 5 y media de la tarde, 28 de junio, una conferencia de prensa de Bauxili Caputo en el Banco Central, y vos dijiste acá, no, chao, no la ponen. O sea, lo único, a un argentino, un viernes a las 5 y media de la tarde, sale a hablar el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, lo único que pensás es que te la van a poner. Sí, sí, sí. Lo único que pensás. No, pero pará, capaz que por ahí hay gente que no está por ahí interesada o politizada, qué sé yo, viste. Pero yo me acuerdo que estaba volviendo a mi casa y de repente veo conferencia de Caputo con Bauxili y digo, no. No, 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 no me la conté, no me la conté. Me querían matar, me querían matar. Y aparte lo tenía que escuchar, ¿no? Porque digo, bueno, es que no dijeron mucho al final. Dijeron, bueno, vamos a como dar las cosas, el CEPO más adelante, cuando estén las condiciones de edad. En definitiva no es que anunciaron algo, pero sí, viernes a esa hora. Lo simbólico, lo político es muy importante. Obvio, pero ahí para mí esa señal, o ese hecho, empieza a mostrar una falencia comunicacional en términos económicos. Como que ahí empezó algo en términos económicos que se aceleró en los últimos días y que yo no sé si tiene que ver con el, digamos, la presión, el temor, o no sé, el peso de Sturzenegger entrando al gobierno. Y esa interna que también hablamos acá de cómo se iba a resolver esa cuestión, que ahí yo creo que, pongámosle, yo creo que hay algo de eso. Pero démosle el beneficio a la duda que no. Bueno, expliquen qué es lo que pasó, porque los resultados son malísimos. No dijiste verga, viene ahí. Sí, pero ahí pasó algo, o empezó algo. Así como dijimos, que en el Luna Park. Sí, señor. O sea, que empezó, el gauchos se viene. Bueno, ahora yo te digo, che, en esa conferencia de prensa pasó algo. Después de esa conferencia de prensa, que básicamente lo que anuncian es los pasivos que tienen con los bancos, no con las personas físicas que no son bancos o jurídicas, se los pasamos de vueltas. Las personas salen del balance del Banco Central, van al Tesoro, el mismo mecanismo que recién hablábamos, y ahí lo que pasa es el riesgo, que en realidad fue un anuncio, ni siquiera lo pudieron hacer, que es lo que están discutiendo hoy. Hoy, de hecho, bajaron la tasa de interés para darle un incentivo al banco, decir, che, salí, pues yo te sigo bajando la tasa. Y en definitiva lo que pasa es, los flacos siguen dando la señal al desaneñamiento del Banco Central, y fuerzan a los bancos a tomar un papel en nombre del Tesoro del Estado Nacional. Que hay algún tema muy técnico, pero sí, que es decir, che, yo ahora asumo el riesgo, el banco asuma el riesgo, contra el Estado, o contra el Tesoro, y no contra el Banco Central. Y vos el Banco Central puede imprimir billetes y te paga. Ahora el Tesoro no puede, y tiene que tener al Banco Central que lo financie. Y al mismo tiempo hay una regulación del Banco Central que te dice, vos podés tener tanta exposición al sector público. No podés tener tanto de tu activo expuesto al sector público. Y esta definición lo que hacía era ir en contra de esa resolución propia del Banco Central, que hacía exponer el patrimonio del sector bancario más al sector público. Entonces ahí como también, medio un anuncio que en definitiva no era una demanda, no era algo que se estaba discutiendo, que de hecho con todo el proceso que habían, que venían llevando, habían bajado el peso relativo de los famosos put, y empezaba a hacer una discusión que ya estaba más o menos saldada. Ahora, metieron esa conferencia, y ahí medio que se fue todo al redemonio. A los días se estrenó este stream. Sí, señor. Y ahí yo creo que se fue todo el carajo. Ahí. Ahí. Yo creo que ese fue el momento en que Toto dijo, oh no. Me van a descubrir. Oh no. Me la van a poner. Me han encontrado, bueno, pasan los días de ese estreno, memorable, pacto mediante. Histórico. Y en el medio, o en la espera de la final, de la final de la Copa América, empiezan a aparecer unos tuits, unos tuitardos hermosos. Y decís, no, chavo. O sea, hiciste una conferencia de empresa que fue un chocapalusa. Tipo, la chocaste toda. ¡Bah! Y de repente decís, che, me parece que es mejor por tweet. Y sale, supuestamente habló Miley, yo no lo escuché, o dijo algo en una entrevista, pero sale Toto Caputo a hacer toda una elucubración de una medida que lo que va a hacer es, con la compra de dólares que hace el Banco Central, que para eso, y voy a decir algo antes de empezar a desarrollar esto, el Ministro de Economía hablando de una medida que va a tomar el Banco Central. Ok. O sea, después de todos los diputados que ahora dicen que, sostienen a los libertarios, que garantizan que salga la ley de base, todo eso, que no me vengan a hablar de nada, de la independencia del Banco Central, de la división de poderes, todos esos, no sé, no voy a poner nombres porque vamos de a poco. No podemos ganar tantos enemigos en dos capítulos, amigo. Pero bueno, Ministro de Economía hablando del Banco Central. ¿Qué dice? Che, el Banco Central compra reservas. O sea, compra dólares en el mercado, el tipo de cambio oficial. ¿Cómo hace para comprarlos? Emite pesos. Esos pesos que emite los mete en la economía para la compra, digamos, de los dólares. Entonces, ¿qué dice? Che, yo tengo una brecha hoy, en realidad no lo comunican, así yo estoy tratando de desandarlo. Yo tengo una brecha hoy, si yo vendo esos dólares al contado con liquidación, al CCL, tengo una diferencia en pesos a raíz de la brecha, que me permite, en definitiva, con menos dólares, absorber los pesos que emití. Entonces, yo voy a entrar en un proceso de, o voy a seguir en un proceso de acumulación de reservas, pero esterilizando, en castellano es sacando los pesos que emití de la economía. Como medida, qué sé yo, está bien, sacás los pesos, no generás más presión en términos de más pesos en la economía, ahora, la señal que me estás dando es pésima. Porque un gobierno libertario que iba a liberalizar la economía, sacara la presión del Estado, sacara el Estado como actor de no sé qué cosa, de repente te dice, che, loco, al campo le voy a decir que me liquida 900 y yo con la brecha voy a jugar para estabilizar el tipo de cambio. Básicamente están interviniendo los dólares que no son el oficial. Entonces, todos esos que se jactaban, que puteaban a la gestión anterior y demás, están haciendo exactamente lo mismo, boludo. Exactamente lo mismo. Toto, soquinerita. Terrible cuca. Terrible cuca, totix. Terrible cuca, totix. Bueno, básicamente están interviniendo el tipo de cambio, amigo. ¿Por qué? Porque se cagaron todos. Porque se les va la brecha, porque esa brecha empieza a pegar en los precios y la señal de precios es el caballito de batalla económico, político, mediático de este gobierno. O sea, vinieron a bajar la inflación, que probablemente la gente lo votó para eso y están haciendo eso y no les importa nada. O sea, están dispuestos a dejar su posición, no sé, política, profesional, académica de lado y decir, che, loco, pragmatismo, voy a activar y no me importa dejar de ser libertario. Entonces, y la otra señal preocupante es, che, vas a acumular menos reservas. Porque en definitiva, tu proceso de esta intervención hace que acumules por cada dólar que compras, tengas que salir a rifar, hay que ver cómo te da la brecha, a rifar una parte de esos dólares que compras, entonces tu proceso de acumulación va a ser menor. Y en un contexto de salida de cepo, bueno, empieza a aparecer pregunta de, che, ¿y cómo es la salida del cepo? Entonces, Totos hace un tuit, un hilo de tuit, con esta medida, el sábado. Empieza de quilombo. Che, ¿qué pasó? ¿qué no pasó? Twitter estaba, el Twitter económico, financiero estaba endiablado. No podía salir de ahí, era, como decía, un gran economista, le diría filósofo a esta altura, argentino, que no le voy a dar el nombre. Voy a hacer un paralelo con la frase que dijo. Porque él dijo, la deuda es como la falopa, al principio es rica, pero después te mata. Bueno, Twitter ese día era eso. Y todos los días, te diría. Sí, sí, bueno. No solo decir, como, uh, mirá aquí el quilombo, todo acá del mundo, este interés de todo, y de repente ya te explota la cabeza, 85 millones de cosas, ¿viste? En el mismo Twitter hay 20 mentires, 4 verdades, es una cosa... Y en el mundillo económico lo que pasa es que son todos iluminados, ¿viste? Son todos iluminados. No, yo la veo, esto es así, porque acá... El único que la ve está acá y se llama Fede Hualtos. Ni en pedo, pero tampoco me la creo como esos pelotudos que están ahí, boludo. Que hay más de uno que yo voy a empezar a bardear acá, amigo. Yo tengo que avisar. Está muy bien, está muy bien. Pero más de uno, en algún momento voy a empezar a bardear. Bueno, la señal de menos acumulación de reservas. Entonces, lo que me está diciendo, che, el gobierno no era tan libertario. Pone más impuestos, esto que hablamos antes, impuesto país, ahora vuelve a ganancias y demás. Entonces, interviene el tipo de cambio. Entonces, empiezan a usar herramientas que se parecen más a otro gobierno que a lo que venían prometiendo en términos de campaña o mi ley panelista. Y en definitiva, lo que a mí me preocupa es la señal de que están dando de los problemas que vamos a tener con las reservas de acá para adelante en una etapa también del año que en general el Banco Central no acumula reservas porque el campo que es tu principal fuente de dólares ya está. ya no estaría liquidando y encima la señal que le das es, che, yo no voy a devaluar. Entonces, no vas a tener un mejor dólar. Entonces, todo eso hace que a mí me empiece a preocupar un poco y que vamos a tener unos meses, te diría yo, de cierta inestabilidad cambiaria. Ahora, la gran pregunta es cómo se puede estabilizar, porque acá no vamos a hacer críticas sin propuestas. Nosotros acá venimos a pensar el futuro también. Bueno, si nosotros nos preocupamos o los últimos gobiernos se vienen preocupando únicamente por la coyuntura, te diría, diaria de minuto a minuto, estamos en un problema y necesitamos poder salir por arriba de los problemas. Y en definitiva lo que necesitas es mejorar la productividad de la economía. ¿Para qué? Para poder tener más dólares a partir de tus exportaciones. O sea, tener un modelo de desarrollo liderado por exportaciones que lo que te permita es exportar más, tener más dólares en la zarca del Banco Central y poder estabilizar tu moneda con un tipo de cambio real normal y un peso más o menos fuerte que por lo menos estabilice el tipo de cambio, la inflación y la tasa de interés de la economía y con eso podemos empezar a hablar de un país más normal. Muy técnica para mi gusto la columna de hoy, pero me parecía prudente, necesario y por qué no premonitorio en este contexto hablar de lo que acabamos de hablar.